El proyecto 23130 es una serie de buques petroleros de reabastecimiento de tamaño mediano desarrollados por Spetsudo Proect JCS y construidos por Nevsky Sipiard para la armada rusa. Inicialmente, iba a estar limitado solo a un buque, Academic Passing, sin embargo, en enero de 2020, se tomó la decisión de construir 5 buques más de esta clase. En paralelo con el proyecto 23130, el astillero Zalib en Crimea está construyendo enrasadores más grandes del proyecto 23131. Se indicó que la armada rusa planea crear un grupo ártico para operar algunos de estos barcos dentro de la flota del norte. Los petroleros del proyecto 23130 son buques cisterna de tamaño mediano con doble casco de acero reforzado de la clase ARC-4, para operaciones en condiciones árticas. Pueden funcionar a temperaturas desde más 45 grados centígrados en verano hasta menos 30 grados centígrados en invierno. Los barcos miden aproximadamente 130 metros de largo, 22 metros de ancho y tienen un calado máximo de 7 metros. La vida útil de los cascos de los barcos y de las tuberías se estima en 40 años. Cuando están completamente cargados, podrían desplazar unas 14.000 toneladas, y transportar unas 7.350 toneladas de diversos líquidos en sus tanques de almacenamiento a bordo, así como algunas cargas secas. Podrían transportar, por ejemplo, 3.000 toneladas de fuel oil, 2.500 toneladas de combustible diésel, 500 toneladas de combustible para aviones, 150 toneladas de aceite lubricante, 1.000 toneladas de agua dulce, además, 100 toneladas de carga seca, como alimentos y repuestos, a larga distancia. De 13.000 kilómetros a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora el peso muerto total del barco es de 9.000 toneladas en su calado máximo. El Academic Passing es el petrolero de rebastecimiento del proyecto 23130 y el buque líder de la clase. Desarrollado por Spetsudo Proect JSC, es el primer petrolero de rebastecimiento encargado a la Armada rusa desde el final de la Guerra Fría. El barco lleva el nombre del héroe de la Federación Rusa Valentín Passing. Está asignada a la Flota del Norte. La construcción del Academic Passing se llevó a cabo bajo un contrato estatal para el Ministerio de Defensa ruso, firmado en noviembre de 2013. El barco fue depositado el 26 de mayo de 2014, durante una ceremonia de colocación de la quilla en el astillero Nevsky en San Petersburgo. Su entrega estaba prevista por primera vez para finales de 2016. El 18 de marzo de 2016, el casco del barco salió de la sala de construcción para comenzar los trabajos de preacabado antes de su botadura al agua. Fue lanzado el 26 de mayo de 2016. El 17 de mayo de 2018 inició la primera etapa de sus pruebas en el mar en el lago Ladoga. En septiembre de 2018, el barco llegó a Kronstadt, donde se uniría a la Armada Rusa a finales de año. A principios de 2019 continuaron las pruebas en el mar Báltico, donde se resolvió la interacción del barco con los helicópteros de cubierta. Los helicópteros K-27 Petasiemens transportaron diversos cargamentos al barco y de regreso a la costa. El Academic Passing completó con éxito las pruebas a finales de junio de 2019, y fue puesto en servicio el 21 de enero de 2020. En abril de 2020, el Academic Passing fue visto en el canal de La Mancha frente a Cherburgo durante las primeras pruebas en el mar del submarino sufren de la Armada Francesa. El 23 de agosto de 2022 entró en el Mediterráneo. En diciembre de 2022, el barco se posicionó sobre el oleoducto TAP, frente a la costa de Otranto, Italia. La Armada Italiana y otros barcos de la OTAN se movieron inmediatamente junto al barco Academic Passing. Las características principales son las siguientes. Características generales. 9000 toneladas a peso muerto. Desplazamiento, 5000 toneladas en carga estándar, 14000 toneladas con carga completa. Longitud, 130 metros. Manga, 21,5 metros. Calado, 7 metros. Planta motriz, dos motores diesel de 6310 HP, una hélice de proa. Velocidad, 30 kmh. Rango operativo, 15.000 kilómetros. Autonomía sin tocas puerto, 60 días. Capacidad de transporte, 7350 toneladas. Tripulación, 24 oficiales y marineros.